La familia tiene un rol muy importante en el desarrollo humano de las personas, tanto desde sus momentos más jóvenes en la infancia, así como durante la adultez y la vejez. Pero así como está lleno de buenos momentos, también lo está de etapas que se van, como le pasó a Estefanía Pasquini luego de que el hijo que tienen con Alberto Cormillot comenzara el jardín de infantes por primera vez en su vida. Es que la esposa del reconocido nutricionista compartió en Instagram una fotografía con el pequeño Emilio tanto a la entrada como a la salida del primer día en la institución educativa debido al comienzo del ciclo lectivo. Horas antes Estefanía Pasquini había subido una imagen junto con su hijo y Alberto Cormillot donde se podía leer, gracias por esta familia, los amo. Durante la semana pasada la reconocida médica había subido una historia a Instagram en donde se podía ver al pequeño hijo de Alberto Cormillot mientras se probaba ropa para comenzar el jardín de infantes. También se pudo ver al niño saltar en una cama elástica que la familia tiene en el parque junto con el texto, despidiéndose de la colonia y preparándose para el jardín. Ella no es ajena a realizar diversas declaraciones de amor familiar en sus redes sociales, lo que demuestra mucho el cariño que tiene, no solo con su hijo sino también con su esposo. A mediados del mes pasado ella había compartido una foto similar donde se los podía ver a los tres en la playa junto con el texto, con ellos conocí un amor único, feliz día, amores de mi vida. Si algo quedó claro por las redes sociales de Estefanía Pasquini es que Emilio Cormillot es un chico muy carismático y de mucha energía. Uno de los regalos que le realizaron para Navidad fue un lujoso auto de juguete, el cual hace unos días los hizo vivir un momento muy gracioso. Es que la nutricionista se grabó tras preguntarle al niño si la invitaba a dar una vuelta con el auto. Algo a lo cual él se negó con vehemencia hasta que ella le preguntó si quería que camine detrás. Sí, comentó con una sonrisa joven, a lo cual su madre contestó, muy solidario mi hijo.